Vamos a entrevistar aquí a una vaquera Lady Correa que ha sido muy destacada en el Mundial de la Mujer Vaquera. Lady, un saludo aquí para todas las mujeres llaneras. Un saludo para María Comenta aquí desde el Castillo Meta Vaquera de Acacias Meta. Eso, vaquera de Acacias Meta, una vaquera con los pantalones bien puestos. Eso, listo. Es el dobro de Valentina Torres de la Vaquera cuadrando su postura. Cuando se lo disponga, todo listo, todo preparado. Estamos en el decimosegundo, encuentra la Fraternidad Castillense aquí en el Castillo Meta. Mucha atención, se está abriendo la puerta de cosas. No lo deje cruzar a la vaquera, se conoce el reglamento. Ahí regula un momentito su equino. Se vino, se vino, se viene recondicionando la vaquera, se vino volviendo, volviendo la vaquera. ¡Lo tiene! ¡Lazo de 25 puntos! Se abarró en primera esta vaquera. Mucha atención, se está abriendo la puerta de cosas. Se vino la vaquera de turno, se vino volviendo, volviendo la vaquera. ¡Lanchó y falló! Y el aplauso del público por la vaquerita. Era el turno de Dixi Rosero, lanzó y falló la vaquera. ¡Los vamos al último turno! Hablamos de la casilla número 11, Luisa López. Vamos alistando a las dos niñas, las dos niñas se van a hacer demostrativas, por favor, se van alistando las dos niñas. Bueno, todo listo, todo preparado para la vaquera de turno, la vaquera de Luisa Jimena López. El agente de Gramalote, por el extremo meta, la capitán Salguera, por el Sintechí. En el décimo segundo, marco la plantearía Castillense. ¡Punto se está abriendo la parte de cosas, se viene la vaquera, volviendo, volviendo! Se viene recondicionando la vaquera de Gramalote. ¡Lanzó y falló la vaquera, nacimos a Menteel! Es el turno de Lundinia Nave y está la vaquera, está abriendo la puerta. El caballo un poco inquieto, el castaño, patas negras allá, cabos negros mejor. Ahí está la vaquera, se viene recondicionando, toro lento, 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 se lo pone ahí de Corbatín. No señor, lo llevaba limpiecito, el toro aplicó el freno y lasimosamente la rieta se le salió del pescuezo del animal. Bueno, esto es la suerte que era el señor narrador. Sí señor juez, ese es el siguiente, la casilla número dos, a la mano de la vaquera, Sofía Gaitana. Y el serpamos a la vaquera en el caballo, cuando se está poniendo la parte de acoso. Ahí está la vaquera, se está recondicionando. Toro, toro que aplica ya el freno, el compañero que le echa el animal, lo dejó cruzar, lo dejó cruzar, lo dejó cruzar. No está ahí, no está ahí, vaquera, no está ahí, pero dejó la carga, el lazo, lanzó y falló la vaquera, lasimosamente, el turno terminó. Falta de compañero. Es el turno de la vaquera, se vino la vaquera, se vino, ahí está, ahí está la vaquera, lenta, 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 ahí viene, voliendo, voliendo en su caballo, Moro, Rocio Moro, ahí. Y lanzó y falló la vaquera, el aplauso del público, la vaquera que viene luciendo a la casaca ahí, de la universidad. Presenta aquí en el marco del fraternidad casillense, ahí está la vaquera, señor juegue, me colabora ahí, lazo, en primera lazo, cuidado la vaquera, cuidado, pierde los puntos. Pierde los puntos, pierde, ahí va, brazaleteado. Llevó un lazo, brazaleteado, pierde los puntos porque el animal no pasó la línea divisoria entre la segunda. Es el turno de Laura Mejumea, todo listo, todo preparado. Es la señorita que se le anuló el lazo anterior, por haberse le cruzado el animal, haberle cortado la carrera también. Esa es la segunda oportunidad para esta vaquera, vamos a ver con qué nos va a dedicar, ahí está la vaquera, ahí está la vaquera, rectoro, remolimiento allá en la cabecera de este mangoro. Toro, 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 toro. Vamos maestro, vamos maestro, un poquito de cortina. Ahí está la vaquera, no señor, toro que nos quiere dar carrera, toro que nos quiere saber nada de vaquería. Hoy se te hizo, se vino la vaquera, se vino, se vino boleando, y los tiene la vaquera. La que es, la que es el único, eso compañero, tiene que pasar allá para que el lazo sea efectivo. Cuidado allá señor juez, no lo dejen perder, no pierde el contacto con el rejo. Ahí están los vaqueros, tratando de volver el animal. El lazo está ya completamente, cuidado con la vaquera, cuidado, 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 ahí vaquera. Ahí está la vaquera, ya perdido. Y el aplauso del público para la vaquera. De verdad que... Pobrecita, primeros auxilios por favor, defensa civil, atendemos a la vaquera. De verdad que se cayó del caballo. El bonito que nos ha brindado esta hora tarde. Mucha atención que se está abriendo la parte que se vienen a las campeonas mundiales de la vaquería. No señor, no señor, no está en la tarde de ella. Lanzó y cayó la vaquera, lastimosamente el turno terminó. Valentina Torres y prevenimos el turno de Dixi Rosero y Luisa López. Ahí está la vaquera, mucha atención que se viene volviendo la vaquera, buen toro, buen jinete. Y lo tiene la vaquera. Ahí lo tiene la vaquera, está dejando, lo deja cruzar la vaquera, lo deja cruzar. Ahí están los vaqueros, ahí están los vaqueros. Soltó la rienda, pierde los puntos. Y ya el toro se le había cruzado, ya el toro se le había cruzado, ya no había nada que hacer. Sí señor juez, ya había cruzado el toro, se había cruzado, sí señor. En la frenada, cuando el toro se frenó, ya el caballo giraba hacia el lado contrario. No, y ella se adelantó en la carrera del toro y todo eso. Entonces todo eso ya lo expliqué desde el principio. Y todos esos son argumentos para pérdida de los puntos. Sí señor, correcto señor juez. En la frenada del animal, el caballo se adelantó en la línea imaginaria del toro. Igualmente se dejó cruzar, perdió el contacto con Arrieta, pierde los puntos. Vaquera que venía con 25 puntos en planilla. Siguiente turno, llamando muy especialmente a la cabecera de esta mangueta. Vamos a la vaquera de turno. Daisy Rosero. Y prevenimos el turno de Luisa López. Ahí está la vaquera en el cubito de los partidores. ¡Vamos! ¡Vamos! No, entre todos los pataronos, pero es el cubito de los partidos. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!